Ya eres libre, se acabó Ese amor que para ti fue la visión Ya eres libre para elegir Nuevo amor, nueva forma de vivir Y podrás gritar de vivir sin mí Eres muy feliz En tu vida fui menos de ti Una, una equivocación Ya eres libre para que puedas buscar Esos grandes naces tanto y que no te pude dar Ya eres libre por rebúscate el amor Si llegas a equivocarte Un precio seré dolor Esos grandes naces tanto y que no te pude dar Hoy comienza un nuevo acta para ti, ya eres libre. Fue un frío, un frío, un deseo, ahora todo el tiempo. Morar, un guitarro, revivir, sí, eres, 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 eres muy feliz. En tu vida, un número, de ti, una, una, en mi ocasión. Ya eres libre, para que pueda buscar, eso que ande la fe tanto, y que no te pude dar. Ya mereces libre, por reúscate el amor, si llegas a invocarte, tu precioso seré el dolor. Ya eres libre, para que pueda buscar, eso que ande la fe tanto, y que no te pude dar. Ya eres libre, por reúscate el amor, si llegas a invocarte, tu precioso seré el dolor. Por reúscate el amor, si llegas a invocarte, tu precioso seré el dolor, si llegas a invocarte, tu precioso seré el dolor. Gracias. Gracias.